Hace escasos minutos he terminado el primer despacho que como presidenta de Castilla-La Mancha he tenido el honor de tener con el presidente del Gobierno en su sede oficial como presidente del Gobierno. Tengo que decirles en primer lugar que la reunión ha estado dentro del marco de preocupación y conocimiento por los temas de Castilla-La Mancha que ha tenido siempre el presidente del Gobierno. Ha sido una reunión en este sentido muy fructífera y una reunión amparada en el conocimiento profundo que de los problemas de Castilla-La Mancha y de las cuestiones de nuestra región tiene el presidente del Gobierno que yo además le he trasladado actualizándole las situaciones hasta alrededor de muchas de las cuestiones y además con unos resultados que yo diría son bastante concluyentes de la importancia que para el Gobierno de España, para el Gobierno del presidente Rajoy tiene nuestra región Castilla-La Mancha. En primer lugar, le he agradecido al presidente del Gobierno como presidenta de una comunidad autónoma beneficiada de manera muy especial por esta medida, la medida que ha puesto en marcha el Gobierno para el pago a proveedores. En concreto, Castilla-La Mancha ha presentado facturas por valor de 2.510 millones de euros para el pago a proveedores dentro de la deuda que se había encontrado el Gobierno de la comunidad autónoma cuando accedió el Gobierno en el pasado año, en el año 2011, en mayo, en junio del 2011. La posibilidad de trasladar al mercado en forma de pago a proveedores a pequeños y medianos empresarios y a trabajadores autónomos la cantidad de 2.510 millones de euros que eran facturas sin pagar por el anterior Gobierno, más de 600.000 facturas correspondientes a los ejercicios 2011, pero también desde el 2010, 2009 y 2008 es una muy buena noticia para Castilla-La Mancha y para la economía castellano-manchega y, por lo tanto, esta ha sido una buena noticia. Tengo que decirles también que, en este sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha tenía hechos sus debieres, teniendo en cuenta que, cuando llegamos el 30 de junio del año pasado, del 2011, ya sabíamos que teníamos una deuda oculta de casi 3.000 millones de euros. Todas las facturas que estaban sin reconocer y sin registrar, por lo tanto, por la comunidad autónoma, fueron registradas y reconocidas por el actual Gobierno. De tal manera que, cuando ha habido que presentar estas facturas acompañadas por un plan de ahorro al Gobierno de España, este ejercicio de austeridad y de sobriedad, pero también de regularización de la situación financiera exacta de la comunidad autónoma que tengo el honor de presidir, ya lo teníamos hecho. Y, en este sentido, la presentación de nuestros compromisos para el futuro, de nuestro compromiso para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit, pero también de las deudas que estuvieran y que estaban reconocidas, pues ha sido un cumplimiento exacto y desde el primer momento en que se ha dado pie por parte del Gobierno de España. Asimismo, he podido compartir con el presidente del Gobierno nuestra preocupación, la preocupación desde el Gobierno de Castilla-La Mancha y desde todos los ámbitos sectoriales de la región que tengo el honor de presidir acerca de la situación hidrológica nacional y, en concreto, la que afecta a mi comunidad autónoma a Castilla-La Mancha. El compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha y de Castilla-La Mancha por la elaboración de un plan hidrológico nacional que garantice el agua para todo el territorio nacional, porque tenemos agua suficiente, pero no bien distribuida, es un compromiso completo y absoluto. Castilla-La Mancha puede tener agua suficiente si los recursos están bien aprovechados y si tenemos una planificación hidrológica y una política hídrica nacional que se dedique a utilizar el agua que tenemos, a aprovechar el agua que tenemos y que no tenga como nexo de unión o como eje vertebrador exclusivamente el que en las comunidades autónomas o los gobiernos de las comunidades autónomas nos enfrentemos entre nosotros. Y desde este punto de vista, quiero decirles que el Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando de manera muy activa con el Gobierno de España, como lo están haciendo también los de otras comunidades autónomas, me consta, pero desde luego lo está haciendo de manera muy activa el de Castilla-La Mancha y así se lo he trasladado al presidente del Gobierno en esta planificación hídrica nacional. Tiene que ver también mucho con el agua y me quiero referir al sector primario de mi comunidad autónoma, a la agricultura y a la ganadería, que es un sector fundamental. Y en este sentido, quiero trasladar también, tal y como le he dicho al presidente del Gobierno, nuestra satisfacción desde Castilla-La Mancha en que Castilla-La Mancha haya recibido para la transformación y reconversión del viñedo 30 millones de euros más de los que tenía atribuidos en el reparto por el anterior Gobierno del Partido Socialista. Castilla-La Mancha es el mayor viñedo de toda Europa, el mayor viñedo de toda Europa y, por lo tanto, a la hora de hablar de este reparto de fondos comunitarios que tienen que ver con una transformación de nuestras estructuras agrarias y nuestras producciones agrarias para hacerlos y para hacerlas más productivas y más competitivas, el reparto es más equitativo, más equilibrado y yo creo que también es una buena noticia para nuestra región. Quiero decirles también que en materia de infraestructuras hidráulicas para el abastecimiento de agua en Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real y en la provincia de Toledo, se han consignado en los presupuestos generales del Estado para infraestructuras hidráulicas para abastecimiento, 37 millones de euros para la provincia de Ciudad Real y 13 millones de euros para el abastecimiento de poblaciones de la provincia de Toledo. Son una serie de obras hidráulicas que tienen que ver con el abastecimiento a través de agua que viene del Tajo y que se deriva para al final entrar en el cauce del Guadiana para abastecimiento en el caso de Ciudad Real, la provincia de Ciudad Real o en el propio cauce también con una derivación interna para la provincia de Toledo. Pero son infraestructuras hidráulicas muy necesarias para el reequilibrio hídrico dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y que también van a ayudar a ir configurando y haciendo efectivas las planificaciones y los planes previstos en una política hidráulica nacional que tenga una continuidad con el Plan Hidrológico Nacional que en su día se elaboró y que tendrá que ser matizado en el futuro y actualizado al momento presente, pero cuyo desarrollo en muchas partes es absolutamente necesario. En cualquier caso, esa planificación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado es una aplicación buena y muy necesaria para Castilla-La Mancha. En materia de infraestructuras, Castilla-La Mancha es una región, como todos ustedes saben, que ocupa una parte muy importante del centro de la península ibérica y por lo tanto somos, además de destino final, un cruce muy importante de caminos, además de ser un destino final que es lo que pretendemos ser, como quiere ser absolutamente todo el mundo. Nosotros entendemos y estamos convencidos de que somos una región que tiene un gran potencial por explotar y desde luego que tenemos grandes posibilidades haciendo las inversiones necesarias, tanto en comunicaciones como en ayudar a aquellos que crean empleo para dar una mayor productividad y competitividad a nuestras empresas y a nuestra economía. Y en este sentido, sí quiero dejar constancia de cómo en las inversiones previstas para el desarrollo de la alta velocidad, para unir Alicante y Murcia con la alta velocidad, hay previstos 150 millones de euros en estas infraestructuras que se realizarán, que se invertirán en la provincia de Albacete. Asimismo, están previstas en el Plan de Infraestructuras del Estado, del Ministerio de Fomento, el Plan de Infraestructuras 2012-2024, la Autovía Linares-Albacete, que es una gran demanda desde hace mucho tiempo para la conexión entre Albacete y Jaén y una conexión muy importante entre dos provincias limítrofes de dos comunidades autónomas limítrofes. También la Autovía Ávila-Cuenca-Teruel, la Autovía Ciudad Real-Puerto Llano, la Extremadura-Comunidad Valenciana, que atraviesa por toda la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la Autovía Tarancón-Guadalajara para la unión de Cuenca con Guadalajara. En concreto, y así se refleja también en los tramos que están consignados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año, en la Autovía A40, la A40 es la Autovía de Conexión entre Ávila y Turuel, hay tramos muy importantes que van a finalizar y en este sentido el presidente del Gobierno me ha comunicado que antes de que termine este año, él mismo vendrá a inaugurar la conexión entre las dos ciudades más importantes de la provincia de Toledo, Talavera y Toledo, este mismo año vendrá a inaugurar la conexión entre Talavera de la Reina y Toledo. Es una infraestructura muy demandada en nuestra comunidad autónoma. Quiero decir que es una infraestructura que se diseñó en tiempos del Partido Popular y que se va a concluir también en tiempos del Partido Popular. Para nosotros es una magnífica noticia la conexión entre la segunda población más importante en términos de habitantes de Castilla-La Mancha y la capital de la comunidad autónoma, Toledo, y que esta inauguración de esta autovía que concluye se vaya a realizar antes de que termine este año por el presidente del Gobierno. Asimismo, quiero poner de manifiesto, tal y como aparece en la planificación presupuestaria, que hasta el año 2015 la inversión ligada al almacén temporal de residuos que tendrá lugar y que se ubicará en Villar de Cañas, hasta el año 2015 llevará aparejada una inversión de 578 millones de euros. La inversión total supera los 750 millones de euros que se realizará en los años siguientes hasta el año 2015, es decir, durante esta legislatura la inversión será como mínimo de 578 millones de euros. En una provincia tan deprimida como es la provincia de Cuenca, que es de las pocas provincias en España que pierden población, con una población muy envejecida y con una necesidad de inversiones muy importante, esta inversión derivada del almacén temporal de residuos, la verdad es que es una gran noticia y yo en este sentido lo quiero poner en valor. Y por último, quiero poner en valor también el compromiso del presidente del Gobierno acerca de una infraestructura que muchas veces fue prometida por el anterior Gobierno socialista y nunca puesta en marcha y nunca cumplida. Y me estoy refiriendo al parador de Molina de Aragón. Como saben ustedes, en la provincia de Guadalajara se produjo hace unos años un fatal incendio que produjo el fallecimiento de 11 personas. Además de esta circunstancia, o precisamente quizá por esta circunstancia, el Gobierno de España en su día y también el Gobierno de Castilla-La Mancha en su día se comprometieron a revitalizar esta zona tan dañada por el espectacular incendio y también a que en Molina de Aragón, que es la capital administrativa y cultural de esa zona, se creara un parador de turismo. Es una zona de una gran belleza y tradición cultural y también de una gran riqueza patrimonial, además de medioambiental. Bien, este compromiso del Gobierno de España, que data del año 2007, no fue nunca cumplido. Hoy el paraje donde tiene que ubicarse el parador sigue siendo un solar. Y el presidente del Gobierno me ha manifestado que el parador de Molina de Aragón, junto con el parador de Muchía, que en Galicia, son las dos prioridades en el ámbito de paradores de turismo en cuanto a nueva construcción de esta legislatura del Gobierno de España. Es verdad que también hay otros que están en cartera, por decirlo de alguna manera, pero es cierto que en un momento de crisis hay que establecer prioridades y las prioridades de este Gobierno, del Gobierno de España, me ha comentado el presidente del Gobierno, son estos dos paradores, el de Musia en Galicia y el parador de Molina de Aragón en Castilla-La Mancha, en Guadalajara. Bien, estas son las cuestiones que yo les quería comentar. Desde el punto de vista de Castilla-La Mancha, ha sido una reunión muy importante para nuestra comunidad autónoma. El hecho de hablar de la prioridad de este parador, de hablar también de que el presidente del Gobierno va a poder inaugurar una autovía de una conexión fundamental para nosotros, como es de Talavera con Toledo, que tendrá su continuación con Cuenca y sucesivamente con Teruel, que supone un eje vertebrador muy importante en el centro de la península ibérica. El hablar también de la puesta en común de criterios básicos muy importantes a la hora de realizar una planificación hidrológica nacional y el hecho de que Castilla-La Mancha vaya a poder atender como administración autonómica, porque así lo ha permitido el Gobierno de España, a través de la línea a proveedores facturas por más de 2.500 millones de euros, que va a poder revitalizar la situación económica de nuestra región, es extremadamente importante. Por lo tanto, yo tengo que calificar esta reunión como muy satisfactoria. Tengo que agradecer también al Gobierno de España, en su conjunto, particularmente al presidente del Gobierno, la disposición tan favorable y tan acogedora que ha tenido siempre a las peticiones de nuestra comunidad autónoma, que por otra parte creo que son peticiones sensatas, hechas dentro del marco que sabemos de la austeridad y de la contención que hay que tener en estos momentos, y optando por aquellas infraestructuras que puedan ser más necesarias, más perentorias y quizá dejando para otros tiempos otras cuestiones que quizá, siendo importantes, no son de tan urgente tramitación.